¿Qué es la Iglesia de la Luz del Mundo? Esa noche del 15 de mayo, en Bellas Artes, se celebró un acto cultural. Sí hubo la petición, por cierto, de un senador de la República, del Partido Verde, con papel membretado, miembro de la Comisión de Asuntos Fronterizos, etc., etc., de apellido Barradas, perdón, Zamora. Ahora, él es un fiel de la Iglesia de la Luz del Mundo, y hizo la petición para hacer este acto cultural en honor a su líder religioso, que es el líder mundial de la Iglesia de la Luz del Mundo, autodenominado apóstol de Dios, Nazar Joaquín García. Lo pidió, estuvo en la mañanera, dando esta explicación de qué es lo que había ocurrido. La verdad, Ricardo, es que sí iba a darse un festejo al apóstol de Dios, sin embargo, esa noche las autoridades culturales lo pararon. Incluso, Ricardo, estuvieron a punto de cancelar el acto, se generó un escándalo. Pero finalmente no lo cancelaron. Finalmente no lo cancelaron, si tú ves un comunicado del INVAL, dice, por respeto a los asistentes, ya estando el teatro, el palacio del recinto cultural más importante del país lleno, pues simplemente hubo este jaloneo. Pero sí hubo una invitación, la última invitación que les llegó a los asistentes tipo Martí Batres y otros senadores y diputados, no decía que era un homenaje al apóstol de Dios. A ver, tú dices que es un acto cultural, pero entre la cultura y el culto no hay gran diferencia. En algunas cosas no, porque este país estamos influidos en una cultura sobre todo cristiana. Ricardo, yo he asistido a muchos actos, denominaciones religiosas, a música sacra. Si tú vas al Festival Cervantino en Guanajuato, los principales eventos culturales se celebran en templos, sobre todo católicos. Hay incluso otros templos evangélicos donde hay unos recintos de piano o de voces o de coros magníficos. Sí hay esta línea divisible, poco perceptible, pero no hubo ninguna violación. No hubo, alguien decía en la red, hubo una misa. Digo, por favor, la misa únicamente es para los católicos. Esto sería un servicio de culto religioso. Claro. A ver, ¿en qué momento, y ha ocurrido en otros casos, ha habido bodas de funcionarios y servidores públicos que son privadas? Sí. ¿En qué momento se comete una infracción y se pasa por encima del Estado laico? Ahí sí hay una violación a la ley. Y la última violación a la ley se hizo impunemente en un templo en Puebla porque se casó un amigo del presidente López Obrador y cerraron el templo. O sea, tú no puedes cerrar la catedral, Ricardo, como lo hizo también Peña Nieto en Toluca, o como lo hizo el gobernador de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. O como lo hizo el ahora canciller. Bueno, Marcelo Obrard hizo también un servicio religioso en el templo de Nuestra Señora Balmanera, de la iglesia maronita, y cerró el templo. Tú no puedes cerrar ningún templo porque no le pertenece ni siquiera al obispo o al pastor del lugar. Ahí sí hay una violación a la ley. Ahí nadie dijo nada, y lo comentamos contigo y otras gentes en las redes, y simplemente quedó ahí, quedaron callados, Ricardo. Hubo una violación a la ley. Cuando un particular o una autoridad utiliza un recinto, en este caso católico, y es privado, se viola la ley. Sí, hay una violación a la ley porque tú puedes casarte o hacer tus 15 años, etc., pero el culto se tiene que abrir, es abierto. El que quiere entrar, puede entrar. Hay algunos casos... Por eso se llaman denominaciones de culto público. Tú no puedes cerrar la catedral, no puedes cerrar la basílica, no puedes tú... A menos, Ricardo, que hay un asunto de seguridad. Por ejemplo, yo he estado en otros recintos, por ejemplo, he estado con la comunidad judía, y ahí hay un control y hay un protocolo, ponerte la kippah, comportarte, y si hubiera alguna amenaza en algún templo, pues sí pudieran negarte, pero por asuntos de seguridad. Norberto Rivera, o Aguiar, o el que fuera, no puede cerrar la catedral para un determinado grupo. Si hace la misa el domingo o el lunes, tiene que abrirla para el que crea, y tampoco el que no crea. Simplemente como turista puedes entrar, tiene que estar abierto. A ver, ¿no se vio en la frente, Álvarez, alguna ley cuando un culto, como el caso de la Iglesia de la Luz del Mundo, patrocina a sus propios diputados o senadores? No, bueno, ahí, en el caso de la Iglesia de la Luz del Mundo, como otras denominaciones cristianas, Ricardo, tienen brazos laicales. En el caso de lo que ocurrió en Bellas Artes, la petición la hizo una asociación civil que dirige, por cierto, el papá de este senador del Partido Verde, que era del PRD, por cierto, ha tenido una especie de brincos, Zamora Barradas. Zamora Barradas, por cierto, fue diputado federal por el PRI, intentó ser asambleísta en el 97, cuando Cárdenas llegó por el PRI, sin éxito, se le acusó de ser ministro culto, no lo era, y ahora parece que sí puede considerarse como ministro del culto público, pero él preside esta asociación, presidió también una agrupación, Política Nacional, Expresión Ciudadana, con registro en el INE, y a partir de ahí, él puede hacer proselitismo para cualquier partido. La Iglesia de la Luz del Mundo, Ricardo, ha participado, o sea, hablo de los laicos, en el PRI, primero, luego estuvo en el PAN, luego estuvieron en el PRD, y ahora... Están en Morena, están también. O sea, algunos como que están coqueteando con Morena, o sea, se acomoda y puede hacer cosas, no, no hay ninguna violación a la ley. A ver, Fred, se cuestiona mucho que haya, por ejemplo, las bancadas de las televisoras, las telebancadas de Televisión Azteca o Televisa, se cuestiona que haya también de algunas empresas, ¿por qué no se cuestiona que haya también bancadas de la Iglesia, o católica, o de la Luz del Mundo? Ahí hay una bancada que la acusaron de ser cristiana evangélica, que es la bancada del Partido Encuentro Social, porque cuyo líder, Hugo Eric Flores, pertenece o es fiel de evangélico, y muchos de los que están ahí son fieles evangélicos. No, Ricardo, bueno, lo que pasa es que la ley todavía no ha llegado hasta ahí, pero déjame decirte, hay una contradicción entre el 130 constitucional con otros artículos constitucionales que podían ser discriminatorios, por ejemplo, el primero constitucional, y otro se reformó también el 24, Ricardo, y se reformó recientemente, por cierto, sin reglamentar el 40 constitucional, que es la pregunta que me estás haciendo, que tiene que ver con la cuestión del Estado laico. Está en la Constitución, pero todavía no aterriza, no baja, es la ley. Yo creo que los legisladores tendrían que trabajar en una armonización sobre esto. Hay otro artículo constitucional, el 29, que también habla de tener las creencias que tú desees. Este país, Ricardo, es plural en ese tema. Estaba revisando mis notas, hay 9.300 y tantos registros en gobernación, hay casi 90.000 ministros de culto, Ricardo. La gente cree que el ministro de culto es el sacerdote católico con la sacuello. No, Ricardo, hay Hare Krishnas, testigos de Jehová, mormones, fidentistas, atentistas del séptimo día, muchos. Gracias.